El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, y es asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Así que, gracias, licenciado Balcels, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Un gusto siempre estar ahí con usted. Gracias a usted por contestar. Licenciado, cuéntenos, después de esta charla, ¿hay algo que se pueda ya sacar como conclusión inicial de lo que conversaron el presidente y los representantes de la OEA? ¿Qué nos cuenta? Bueno, lo que se conversó fue precisamente el aspecto toral de por qué se pidió esta visita. Partamos de tres aspectos importantes. El primero, es fundamental fortalecer el proceso democrático, y eso quiere decir la institucionalidad republicana guatemalteca. Hemos visto, justo hoy, hoy es primer año ya de la primera vuelta, ¿verdad?, de la primera vuelta electoral, y vimos cómo se desató un esquema de persecución penal y de intento de anular el resultado electoral por medio de un sistema judicial que no funciona. Así de fácil, no funciona. Entonces, el esquema republicano, que es la base, precisamente, de una democracia sana, está golpeado en el país. El segundo, no puede existir, y eso del proceso de paz guatemalteco es muy claro, no puede existir paz sin una justicia independiente. Por seis años consecutivos, tal vez más, los guatemaltecos hemos visto un retroceso institucional en todo el sistema judicial. De hecho, vemos que, en lugar de descentralizar las funciones administrativas de la Corte Suprema, regresamos a una concentración peligrosa de poder en la Corte Suprema de Justicia, y por eso es que la independencia judicial de jueces y magistrados está siendo, ahorita, amenazada y violada con los cambios y los traslados que están haciendo hasta de ramos de distinguidos profesionales. Y tercero, que debe partirse, entonces, de que, ¿qué hay que hacer? Ya se sabe el diagnóstico, ya se sabe que hay una cooptación judicial, ya se sabe que el esquema republicano está golpeado. Bueno, entonces, somos los guatemaltecos. Somos los guatemaltecos los únicos que podemos arreglar este entuerzo. Y la comunidad internacional, ¿para qué va a servir? Pues, para observar el proceso. Simple y llanamente, para observar el proceso, para garantizar que se están llenando los estándares internacionales, para dar un informe objetivo, porque no tienen ningún interés con estos temas. Ya vemos que en Guatemala se quiere polarizar hasta en estos aspectos. Aquí lo que se buscan son jueces independientes. Eso es el anhelo de cualquier guatemalteco que quiera vivir en paz. Y esto fue lo que se les comunicó. Bueno, hablando un poco de todo, licenciado, lo interrumpo un momento. Usted acaba de dar un dato interesante, en el cual yo, por cierto, no había reparado. Hoy, hace un año, se da la primera vuelta electoral. Parecía mucho tiempo. Pero resulta que esto que usted ha escrito como un esfuerzo que viene de la justicia, de no respetar el resultado, es algo que pareciera que no ha terminado. ¿Usted tiene la misma percepción? Por supuesto. Es que, miren, Luis Felipe, lo que nosotros tenemos que aceptar en Guatemala y es que lo que creímos que estaba terminado, que eran esos anhelos golpistas, no es cierto. Existen sectores que son golpistas, solo que ahora ya no son cuartelazos, sino que son por medio de jueces y magistrados. Y vemos que incluso en Estados Unidos hubo problemas similares para las elecciones. Lo vimos en Brasil, y ahora lo están hasta intentando en México, ¿no? El tema es utilizar el sistema judicial para deslegitimar un proceso electoral. Y un proceso electoral donde todos en nuestros teléfonos teníamos el acceso a las actas. Entonces, yo sí considero que debemos partir de eso y no tenemos que tener miedo. Esto no se trata de que ellos vengan a imponer o a hacer devolver, sino que nosotros partamos de que el sistema judicial no funciona, Luis Felipe. Nosotros tenemos la peor justicia civil de América Latina, y eso está dicho por informes y por estudios. Tenemos grandes problemas en justicias penales. Peor que la de Venezuela y peor que la de Nicaragua, por ponerle dos países. Es que justicia civil, sí, y nuestra justicia civil no funciona. No funciona. Simple y sencillamente no funciona. Y estoy hablando de la justicia civil, es decir, si usted me arrienda a mí una casa, si usted vende y vende desperfectos, o si usted me choca el carro. Intentar litigar un caso de un choque de un carro en el país es cuestión de años. Entonces, nosotros, la reforma judicial es un tema que está pendiente y esa es una importancia. La justicia es un derecho. La justicia no es un privilegio. Si nosotros queremos dar certeza a las inversiones nacionales y extranjeras, si queremos fomentar un proceso económico de desarrollo, tenemos que partir forzosamente de que tiene que existir certeza en los contratos. Y ese es un principio liberal clásico, pues. No estamos inventando el agua azucarada y el país no responde. Una reclamación laboral es de años, de años, de años. Y eso no le conviene a nadie. Tenemos que... Pero eso solo sucede, digamos, hay conciencia de esto solo cuando se padece. Normalmente, si uno va en su vida diaria, casi que normaliza esta situación. ¿Cómo ve eso en el contexto de lo que estamos viviendo ahora? Ese es precisamente el punto que, para... Como decía un tema ahí en una red social, la próxima víctima del sistema de justicia puede ser usted. Y es que ese es el punto, lo que usted dice, Luis Felipe, que desgraciadamente está hablando de la fiesta nada más el que fue, no el que puede ir, ¿no? Y lo vemos tan sencillo. O sea, teniendo este tránsito tan desastroso que tenemos, no existe ni siquiera procedimiento para resolver eso. Entonces, nosotros los guatemaltecos tenemos que crear, crear una nueva forma de dinamizar esto. El interés que suscitó la elección del Colegio de Abogados es un buen principio. Porque por primera vez vemos que distintos sectores se pronuncian, observan, hacen, vuelven, y eso es sano. Pero ahora tenemos que amar a la unidad. Tenemos forzosamente que cumplir los mandatos constitucionales, independientemente si el sistema es bueno o malo, esto lo podemos hablar otro día. Pero las comisiones de postulación integradas por 37 personas tienen que dar el mejor listado para que el Congreso pueda elegir entre ellos. Y yo sí considero que existe un halo de esperanza para esto. Y por eso quiero aprovechar ahorita, Luis Felipe, para hacer un llamado a los colegas para que se presenten, para que se postulen, para que sigan su interés por ocupar puestos en la administración de justicia, porque definitivamente de nada sirven todos estos esfuerzos si no existen buenos abogados interesados en transformar el sistema. Licenciado Lec, tengo que pedir un momento de paciencia. Vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones. ¡Gracias!